Gracias a Melisa Pérez Cendejo, estudio en la Escuela Normal de Moncloa del Estado de Coahuila y estamos viralizando la lectura. La obra se llama El Teatro y la Peste, del autor Anthony Nartao. Cuando la peste se establece en una ciudad, las formas regulares se derrumban. Nadie cuida los caminos, no hay ejército, ni policía, ni gobiernos municipales. Las piras para quemar a los muertos se encienden al azar, con cualquier medio disponible. Todas las familias quieren tener la suya, luego hay cada vez menos maderas, menos espacio y menos llamas. Y las familias luchan alrededor de las piras, y al final todos huyen, pues los cadáveres son demasiado numerosos. Ya los muertos obstruyen las calles en pirámides ruinosas, y los animales mordisquean los bordes. El hedor sube en el aire como una llama, el amontonamiento de los muertos bloquea calles enteras. Entonces las casas se abren, y los pistéferos delirantes van aullando por las calles con el peso de visiones espantosas. Otros apestados, sin buones, sin delirios, sin dolores, sin erupciones, se miran orgullosamente en los espejos, sintiendo que revientan de la salud, y caen muertos con las vacías en la mano, llenos de desprecio por las otras víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!